La Secretaría de Educación del Estado en conjunto con Agua y Drenaje de Monterrey anunciaron la modificación de horarios en los planteles educativos que obedecen a los recientes cortes en el agua para garantizar el servicio a los pequeños de educación básica. Así, los alumnos de preescolar tendrán un horario de 8.30 a 11 horas y de 2 a 4.30, mientras primarias y secundarias brindarán servicios de 7 a 11 de la mañana y 1 a 5 de la tarde, en matutino y vespertino respectivamente.